Para descomponer, nos preguntamos, ¿este número se podrá dividir de forma exacta entre 2? Sí, porque termina en cifra par, así que entre 2 lo dividimos y queda 218. Todavía termina en par, así que de nuevo entre 2 y queda 109. Ahora, acá ya no termina en par, ya no se puede entre 2. ¿Se podrá entre 3? A ver, para saber si se puede entre 3 se suman las cifras 1 más 0 más 9, 10. Como 10 no se puede entre 3, ese número tampoco. Es más, tampoco se puede entre estos de acá, porque 109 como es un número primo, solo se puede dividir entre sí mismo. Siempre que sea primo, entre sí mismo. 109 entre 109, 1. Ahora, los que están acá abajo también son números primos, pero también hay más. Por ahí está el 109. En la descripción te dejo una lista para que los reconozcas. Acá, como ya quedó 1, ahí termina. Y los que aparecen por acá se colocan una sola vez aquí, separados así con multiplicación. Número 2, como aparece dos veces, va exponente 2. 109, como aparece una vez, exponente 1. Pero exponente 1 da igual si no lo colocas, se sobreentiende que está ahí. Así que, esta es la descomposición. Y estos dos números son sus dos factores primos que tiene.